Buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Alesia Esquiavón, directora de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, FIBGAR. Es para mí un gran placer dar la bienvenida a todos, todas y todes a este panel organizado por la Fundación y dedicado a las eslaces en el mundo, nuevas amenazas a la democracia, los derechos fundamentales y al Estado de Derecho. Me acompañarán esta mañana ilustres panelistas, a que les doy las gracias por estar aquí y por acompañarme. Bueno, primero Baltasar Garzón, presidente de nuestra Fundación, que dará algunos saludos iniciales. Y luego, claramente, Eugenio Raúl Zafaroni, que no necesita presentaciones. Y Andrea Blauzich, de la secretaria general de la Asociación Argentina de Juristas. Y también a Claudia Roca, que es presidenta de la Asociación Argentina de Juristas. Entonces, el objetivo hoy, de esta mañana, es abordar el tema de las slabs, es decir, de las que comúnmente se conocen como demandas, o mejor dicho, acciones estratégicas contra la participación pública, y que representan un fenómeno relativamente nuevo, por lo menos en su identificación, en su definición como fenómeno, como amenaza antidemocrática, ya que aún no existe consenso sobre su definición. Entonces, antes de empezar, a hablar más en profundidad del tema, e introducir lo que estamos haciendo desde FICAR, no sé si Baltasar quieres a tú. Vale, perfecto. Entonces, voy a seguir contándole un poco de qué se trata. ¿Me podéis escuchar bien? ¿Sí? No. Es que yo tengo una voz muy baja por esto. ¿Así? ¿Mejor? Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, como decía, el objetivo de esta mañana, de este debate, es lo de hablar del tema de las slabs, que es un tema que estamos trabajando desde FICAR hace algunos años, que es una nueva forma de amenaza a la democracia, ya que se está viendo sobre todo en algunas partes del mundo y también en Europa, donde se está debatiendo cómo enfrentarse a estas nuevas amenazas antidemocráticas, como decía. Entonces, el objetivo es de la mañana contaros un poco lo que estamos haciendo desde FICAR y abrir el debate para analizar el tema más con un enfoque en el contexto latinoamericano. Bueno, algunos datos sobre las slabs. La slabs es un acrónimo que llega de la expresión inglesa Strategic Law Suits Against Public Participation, que fue acuñado en la época de los 80 por parte de los profesores norteamericanos de la Universidad de Denver, que se dieron cuenta que ya durante la época de los 70 en Estados Unidos había un aumento, digamos, de demandas judiciales interpuestas contra activistas, organizaciones de la sociedad civil, simplemente por el hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión, el derecho de la petición garantizado en la primera enmienda de la Constitución americana. En la mayoría de los casos se trataba de demandas interpuestas por grandes empresas constructoras en contra de activistas medioambientales que denunciaban supuestos abusos medioambientales. Lo que caracterizaba estas demandas y la razón por la cual estos dos profesores, Pring y Kanan, de la Universidad de Denver, decidieron crear una nueva palabra, una crónica para identificar este fenómeno que se diferencia de otras formas, de otros ataques a la libertad de expresión, es que el objetivo de las personas que interponen estas demandas, que llevan adelante estas acciones judiciales, es las de silenciar a los activistas, silenciar a las voces críticas, activistas o claramente profesionales de la prensa, todas las personas que de alguna manera se pronuncian sobre un asunto de interés público, que exercen su participación ciudadana. Una característica muy específica de estas demandas es que lo que se consigue es privatizar un asunto público, que entonces se vuelve un tema judicial y se atrapa a la persona, a la organización, en una telaraña de un procedimiento judicial sin fundamento exagerado, que lleva a destruir básicamente la vida de la persona víctima de SLAP o de la organización, claramente que tienen que hacer frente a los costes económicos y sobre todo los costes psicológicos que esta forma de acoso conlleva. Se trata de entonces acciones judiciales que pueden ser tanto civiles como penales, como decía, sin fundamento, exagerada, desproporcionada, a veces frívola, que no tienen el objetivo de hacer justicia, no se reivindica un derecho a través de estas demandas. El objetivo es el litigio en sí mismo, silenciar, castigar, impedir que estas voces críticas hablen sobre asuntos que pueden ser de diferentes tipos. Desde los primeros casos de los años 80, donde el SLAP más tenía que ver con los temas medioambientales, hemos llegado ahora a tener casos SLAP en todos los actos de participación ciudadana, que pueden ser la denuncia de temas de corrupción, violación de derechos humanos en general, y claramente son demandas que pueden ser interpuestas en contra de cualquier persona que actúe en favor de la sociedad, informando sobre temas de interés público. Entonces, en primer lugar, claramente los profesionales de la prensa y las personas defensoras de derechos humanos, pero también alertadores, abogadas y abogados, sindacalistas, académicos y académicas, el listado, digamos, muy amplio. ¿Por parte de quién se realizan, digamos, estas formas de amenazas a la democracia y a los derechos fundamentales de las personas y el Estado de Derecho, por parte de diferentes sujetos, que pueden ser actores empresariales, grupos de presión, empresas y empresarios a la vez, y también funcionarios públicos representantes del poder estatal? ¿Y cómo se caracterizan estas demandas? Lo que caracterizan estas demandas es la aplicación, digamos, de una serie de estrategias judiciales que tienen el objetivo de, por ejemplo, prolongar el juicio, de imponer a la persona víctima de SLAP altos costes económicos. Por ejemplo, en muchos casos que hemos visto en Europa, lo que pasa es que una persona puede tener que enfrentarse a diferentes demandas en diferentes jurisdicciones, a veces también fuera en otro país, lo que complica, digamos, la situación. Estos fenómenos se están viendo como una tendencia global. Empezaron en Estados Unidos, efectivamente es donde también hay unas primeras leyes anti-SLAP. A la fecha 33 de los 50 Estados Unidos tienen una legislación anti-SLAP. Y fuera de Estados Unidos solamente tres provincias de Canadá y el territorio de la capital australiana. ¿Qué pasa en Europa y por qué estamos aquí? Para también compartir con vosotros nuestra experiencia desde FIPCAR. En Europa el tema es un tema de que se está debatiendo, se empezó a debatir, digamos, hace dos, tres años, sobre todo a raíz de un hecho muy trágico, que fue el asesinato de la periodista maltesa Dafne Caruana Galicia, que es muy famosa, digamos, por sus investigaciones a través de las cuales se destaparon la parte maltesa de los Panama Papers y también porque fue asesinada por un coche bomba. Lo que, digamos, es importante de lo que ocurrió a Dafne Caruana Galicia no es solamente la trágica muerte, sino también el hecho que al momento de la muerte se enfrentaba a 48 demandas por difamación. La difamación suele ser, digamos, la herramienta legal más utilizada para realizar este tipo de acciones judiciales. Y a raíz de esto, entonces, y gracias a la labor de la organización civil en esto, también tenemos que decir también de FIPCAR. FIPCAR hace parte de la coalición europea anti-SLAP. Estamos llevando actividades de incidencia a nivel europeo porque el año pasado, casi pasado un año, el abril de 2022, la Comisión Europea aprobó un paquete de medidas para hacer frente a este fenómeno que está aumentando, también porque se está descubriendo a poco a poco, porque el problema de las SLAP es también reconocerlo, dar a los fenómenos que vemos, a los casos judiciales que se conocen, que no se conocen tan bien, porque hay un problema de recopilación de datos, reconocerlos como forma de SLAP. Entonces, como decía, la Comisión Europea aprobó este paquete de medidas. La primera es una propuesta de directiva que ahora está en tramitación parlamentaria en el Parlamento Europeo y una recomendación. La propuesta de directiva lo que propone es una caja de herramienta mínima para todos los estados para hacer frente a los que son las demandas que se enfocan más en asuntos civiles y comerciales con carácter transfronterizo. Esa es una limitación que claramente se entiende en el marco de las limitaciones propias del derecho europeo, pero también por eso el paquete de medidas anti-SLAP de la Comisión incluye una recomendación que recomienda, insta a los estados a tomar diferentes medidas para que los sistemas jurídicos, legales de los países puedan responder, hacer frente a estas demandas lo antes posible. Entre las varias recomendaciones, además de la despenalización, de la difamación, está la formación de profesionales del derecho, abogados y abogadas. Y aquí estamos a contar la experiencia de FIBGAR, porque desde FIBGAR estamos liderando un proyecto europeo pionero, cuando digo pionero es porque es el único proyecto financiado por la Comisión Europea en este momento sobre el tema, que se está desarrollando en 11 países europeos, además de España, hay Malta, Alemania, Chipre, el listado es muy largo, podéis encontrar todas las informaciones en nuestra página web. Lo que es importante es que este proyecto apunta a crear el primer plan de estudio anti-SLAP a nivel europeo y capacitar a profesionales del derecho. Ya pasó un año desde cuando empezamos y nos reunimos hace tres semanas en Bruselas con todas las organizaciones que hacen parte de nuestro proyecto y también con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mézzola, que es maltesa y a la que le interesa mucho claramente el tema de las SLAP y el avance que se pueden hacer en temas de democracia para avanzar la democracia europea. Y nos hemos dado cuenta que falta mucho por hacer en este tema porque no se reconoce en muchos casos, en muchos países, el significado del fenómeno. Aún es muy difícil entender también dentro del círculo de las personas más expertas, de los profesionales mismos del derecho, el significado de estas nuevas amenazas y lo que conlleva enfrentar a estas amenazas con las herramientas legales que tienen a disposición ahora mismo. Ojalá en el próximo futuro podamos contar con una directiva que por lo menos nos ofrezca algunas herramientas básicas necesarias, digo ojalá porque ahora en la tramitación parlamentaria se están debatiendo algunos elementos importantes y FIPCAR, digamos, junto a otras organizaciones está promoviendo una visión de la directiva que esté más en línea con los estándares de derechos humanos, de los derechos fundamentales. Entonces, después de esta primera descripción del fenómeno, que es necesaria creo para sentar un poco las bases de nuestra conversación. La idea era entonces un poco intentar ver, abordar, por lo menos de manera muy general, porque es un tema muy complicado como acabo de escribir, y el tema de las SLAP en el contexto latinoamericano. Los pocos estudios, porque a la hora, a la fecha, hay muy pocos estudios que nos pueden, digamos, dar algunos datos estatísticos sobre los casos de SLAP, Latinoamérica es el continente con más casos detectados al día de hoy. De aquí, entonces, el debate de hoy con los ilustres panelistas, a lo que entonces doy la palabra. Baltazar, si quieres tú dar un saludo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Solo unas palabras. No me corresponde estar en este panel, pero como es la Fundación la que organiza el mismo, pues me permito solamente complementar lo que dice Alesia, es algo que, aunque existe, es novedoso, es el uso de los medios de comunicación o de las empresas que controlan los medios de comunicación en contra de quienes pueden presentar acciones desde las iniciativas públicas o desde el propio interior de esos mecanismos que son más empresariales que lo que clásicamente podemos conocer como medios de comunicación y que, tanto en este ámbito como en el ámbito de lo que se llama también los alertadores o whistleblowers, es decir, aquellos que denuncian hechos de corrupción o dinámicas que afectan a derechos dentro de estos organismos o de estas empresas y que no se sabe bien cómo proteger la Unión Europea, en el segundo caso ya estableció una directiva que en los diferentes países tiene que ser traspuesta, es decir, asimilada como parte del derecho interno, es obligatorio dentro del derecho de la Unión Europea. En España, en mi país, hace apenas un mes que se ha ratificado en el Parlamento con casi un año de retraso a lo que tenía que haberse hecho y es objeto de sanciones por parte de la Unión Europea, pero bueno, afortunadamente ahí está. La amenaza contra los periodistas que desde la seriedad, desde la búsqueda del acceso a la información, desde impartir una información veraz, contrastada, responsable, tiene un alto coste. A veces para los propios medios en los que trabajan que establecen esas limitaciones a ese desarrollo de la propia actividad. En otros, y tenemos ejemplos flagrantes como el de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que por difundir hechos verdaderos, hechos que demuestran la comisión de graves crímenes, de crímenes de guerra en Irak, en Afganistán, de hechos de corrupción que afectan a estructuras del Estado o de diferentes países, se ha visto sometido a un proceso que dura hasta el día de hoy en Gran Bretaña de extradición a instancias de los Estados Unidos de Norteamérica y con una probabilidad alta de que se lleve a efecto esa extradición, donde en Estados Unidos le esperan la posible y más que cierta condena de 175 años simplemente por contar la verdad. Bien, ¿cómo proteger a este tipo de personas, de acciones, en los que también ponen en juego su vida? Y son muchos los casos de asesinatos, secuestros, presiones, coacciones de quienes se atreven a romper esta dinámica de silencio. Y el contrapeso también que debe ser tenido en cuenta es la utilización de esos medios, de esas redes para las conocidas como noticias falsas, las fake news, es decir, desarrollos informativos para presionar también a ciudadanos normales que pueden estar comprometidos para actuar en un sentido determinado y que por esa presión judicial a la que se ven sometidos desisten porque enfrentarse a ese tipo de estructuras es no solo peligroso desde el punto de vista físico, sino jurídico, que les hace prácticamente imposible litigar y tratar de no solo defender sus derechos, sino garantizar los nuestros. Bien, esta es la realidad. Nosotros como Fundación lideramos un proyecto europeo que está llevándose a cabo con siete entidades o seis, ocho, ocho y nosotros somos la novena, más o menos, once. Entonces, aún más que estamos estudiando estos mecanismos para ver cómo proteger a estas personas que desde dentro de las estructuras o hacia afuera toman decisiones de que pueden arriesgar no solamente su puesto de trabajo, sino su propia seguridad personal. Realmente es difícil, es difícil conseguirlo, pero, bueno, esta reflexión nos puede ayudar a enfocar este proyecto de una forma propositiva y, en definitiva, este es el objeto de este encuentro. Yo con esto y agradeciendo a las y el panelista, que, bueno, aquí el género hoy está absolutamente compensado. Os dejo con ellos y ellas para que aprendamos todos sobre este tema que es de un interés muy acuciante, muy actual, sobre todo en un mundo en el que la comunicación y las redes sociales y todos los mecanismos globales de intercomunicación cada vez unidos a la inteligencia artificial nos dejan un margen bastante estrecho para seguir actuando como tradicionalmente se producía la comunicación entre nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Baltasar. Y ahora creo que podemos empezar con una primera ronda de preguntas, empezando por Andrea. En mi presentación intenté explicar cómo las SLAP se suelen considerar como un abuso del derecho, un abuso del sistema judicial, perdonad, del derecho del sistema judicial, ¿no? Sobre todo en algunos países, entre ellos España y, bueno, mi país Italia también, la herramienta legal más utilizada para, digamos, silenciar las voces críticas es el derecho penal. En particular, en ese caso, se recurre a los delitos de protección del honor o los delitos de revelación de secretos. Entonces, mi pregunta, bajando un poco más al contexto latinoamericano, es considerando, digamos, en general el abuso del sistema judicial, si en este sentido, con este enfoque, las SLAPs podrían considerarse como una forma de lawfare. Bueno, muchas gracias, Alesia, compañeros del panel, un honor participar acá con ustedes, en este lugar tan emblemático para todos nosotros, nosotras. primeramente, la verdad es que quien tendría que haber estado acá es nuestro querido doctor Beinus Smukler, a quien perdimos hace poquito más de un mes, y a quien me gustaría dedicar este panel y, bueno, a quien extrañamos todos los días. Nuestro gran maestro de luchas, varias. Y la solidaridad con los compañeros y compañeras hermanos del Perú que están acá presentes, por la matanza y... Y al terrorismo de estado del que están siendo víctimas en este momento. Sí, ciertamente, en los países del cono sur o de Sudamérica, lo que vemos con más énfasis, que obviamente está muy emparentado con las SLAPs, es el fenómeno del lawfare, ¿no? Que, por un lado, como paralelismo utiliza los medios concentrados, acalla voces, nos deja... Las voces críticas en los medios han sido acalladas en gran medida, sobre todo, bueno, en nuestro país, en el gobierno de Macri. Luego retomaron, pero tampoco con la fuerza que nos hubiera gustado, no hay una pluralidad de voces como nos gustaría en los medios de comunicación actuales. Hay una concentración de medios brutal. En la Argentina, fundamentalmente, creo que es donde más se da, pero bueno, en Ecuador también, Perú, obviamente, Brasil. Y estos medios de comunicación concentrados juegan un papel fundamental en que en la demonización, en la primera fase, sobre todo, del lawfare, que es la demonización y la negación de los personajes que se intenta perseguir, líderes políticos, sobre todo, lideresas y líderes sociales, acusándolos de cualquier cosa, que hace que una vez que los meten presos o los que intentan meter presos, no interese si hay pruebas, no hay pruebas, si hubo debido proceso, no lo hubo, porque ya todos sabemos y forma parte del sentido común que esa persona es culpable de un montón de cosas, no sabemos bien de qué, pero no importa, y que por lo tanto tiene que estar presa un montón de años, no sabemos por qué, pero no importa. En nuestro país lo tuvimos a Amado Vudú, la tenemos todavía milagrosa la presa, nuestra vicepresidenta Cristina Fernández no está presa por los fueros que tiene, pero si no lo estaría, o estamos ahí, cerquita, y aparte está proscripta, y la van a dejar proscripta. Entonces, en estos discursos que instalan los medios de comunicación, hay un discurso central que es el discurso de odio, con especial énfasis en los casos de las mujeres lideresas, hay un especial odio de género, y hay un odio particular respecto a las mujeres. Y la otra gran pata de toda esta persecución a líderes políticos, líderes sociales y demás, es el Poder Judicial. El Poder Judicial, estamos trabajando varias de las organizaciones de aquí por una democratización del Poder Judicial, hoy tenemos un Poder Judicial conservador al servicio del poder concentrado, del establecimiento, como le llaman en España, o el establishment o del Poder Concentrado Económico, que ni siquiera es un poder en sí mismo, sino que se convirtieron en empleados del Poder Concentrado. El último gran escándalo, y creo que el mayor, fue toda esta junta de funcionarios, jueces y demás, yendo a la mansión de un millonario inglés que tiene tomado un montón de tierras en nuestra Patagonia, el EWIS. Y no pasó nada con eso. ¿Por qué no pasó nada ahí? Porque justamente tanto los medios de comunicación como el Poder Judicial trabajan en tándem para tapar este tipo de cosas y siempre seguir apuntando los cañones contra Cristina, fundamentalmente, que es la madre de todos los males, y contra el resto que se les ocurra rebelarse. Y también llevan adelante un proceso de escarmentar y de ejemplificar respecto a los demás para que no se les ocurra ni levantar la cabeza, ni tener voces críticas, ni nada. Aquellos colegas, jueces, fiscales, que han osado tener alguna voz crítica o han intentado hacer algo, los persiguen y les hacen la vida imposible dentro del Poder Judicial. A muchos de ellos los han hecho renunciar, como Alejandra Gil Carbó, Procuradora General de la Nación, que ni bien asumió Macri, empezaron, pusieron la mesa judicial al servicio de hacer una persecución, amenazarle a las hijas, etcétera, hasta que lograron que Gil Carbó renuncie. Y entonces, o también en caso de otros jueces que los han destituido de manera escandalosa en el jury enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. Hoy tenemos el presidente de la Corte Suprema instituido en poco más que un monarca, tiene un poder monárquico, el presidente de la Corte Suprema en el cual escandalosamente quedaron cuatro integrantes varones encima, o sea, como para, violando todas las normas de paridad de género y todo lo que se nos ocurra. Bueno, bueno, pero podríamos poner alguna que valga la pena, ¿no? ¿Nos apoyás en esa campaña? Sí, sí, ya sé, ya sé. Pero bueno, digo, es escandaloso de todo punto de vista. Acá el doctor Zaffaroni tiene un proyecto muy interesante que obviamente puede explicar él y no yo, que es un papelón que yo explique el proyecto del doctor. Entonces, el Poder Judicial como empleado del Poder Concentrado, los medios de comunicación que son a su vez el Poder Concentrado, o sea, ni siquiera son empleados porque el Grupo Clarín es el establecimiento o es el Poder Concentrado que está atrás de todo esto y que a su vez tiene de empleados también a los gobiernos de turno, sobre todo los gobiernos conservadores, como fue el gobierno de Macri, y en menor medida y lamentablemente a muchos funcionarios de estos gobiernos también. Entonces, bueno, esos son los paralelismos que encontramos y las diferencias, nos falta mucho camino por recorrer, sobre todo y haciendo hincapié en la democratización del Poder Judicial. Es muy gracioso, si no fuera trágico, cómo Estados Unidos se da el tupé de denunciar en su informe anual que hace sobre los derechos humanos, que los publica... Ellos, como son los adalí de los derechos humanos y de la democracia, nos pueden enseñar a todos nosotros sobre el tema, porque son un ejemplo, todos los años hacen un informe sobre la situación de los derechos humanos en cada país. Muy interesante, lo acaban de publicar. Respecto a la Argentina, osan hacer la crítica a la falta de independencia del Poder Judicial. Ahí estamos de acuerdo, pero en lo que no estamos de acuerdo es que supuestamente no tiene independencia porque tiene presiones del gobierno de Alberto Fernández y compañía. No presiones del otro lado, no todo lo que acabamos de decir. Cuando en realidad ellos a lo que se dedican desde hace bastante tiempo es a formar y a adoctrinar justamente a los operadores judiciales. Tienen escuelas especializadas en llevar a dar cursos tanto a fiscales como a jueces en Estados Unidos y en otros países para bajarles líneas sobre todos estos temas, sobre a quién hay que perseguir, cómo hay que instrumentar lo, etc. Y se dan el tupé de hacer esta crítica. No es casual que los embajadores de Estados Unidos destacados en la Argentina, el actual embajador Stanley fue juez litigante durante creo que más de 30 años y el anterior embajador era juez anteriormente. Y ambos en declaraciones públicas han dicho que venían con la misión de contribuir al desarrollo del Poder Judicial argentino, de la justicia, el anterior dijo... O sea, yo no sé en qué parte de las funciones de un embajador está eso. Me parece que no, ¿no? Porque que yo sepa no pueden inmiscuirse en asuntos internos, ¿no? Pero bueno, al parecer una de las funciones del compañero embajador era en esas. Bueno, entonces nos queda mucho por trabajar en esto, lamentablemente, pero bueno, hay que denunciar estas situaciones en todos nuestros países y llevar adelante todas las batallas que haya que llevar. Y sobre todo tratar de empoderar y apoyar a aquellos jueces fiscales que tienen la valentía de enfrentarse a estas situaciones. Sin ir más lejos, el otro día el juez Carzoglio, que en su momento se animó a decirle no al gobierno de Macri cuando le llevaron el papel escrito de cómo tenía que mandar presos a Moyano padre e hijo, lo acaban de destituir en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí es donde tenemos que estar apoyándole y dándole sustento a estos valientes operadores judiciales que se animan a tener un mínimo de dignidad y a plantarse ante este tipo de amenazas que son súper concretas sobre la vida de ellos, de sus familias y demás. Bueno, muchas gracias por el espacio y dejo la palabra para los compañeros del panel. Muy amables. Muchísimas gracias. Bueno, nos sorprende que Estados Unidos es el país donde empezó todo, ¿no? También con las SLAP. Y, bueno, tu intervención, digamos, subraya un elemento relevante de las SLAP que al final es un tema político, no es solamente un tema judicial, como siempre comentamos en nuestros eventos donde presentamos el proyecto. El proyecto siempre se presenta como un proyecto más jurídico, legal, pero el fenómeno en realidad es un fenómeno que hay que entender con sus facetas, ¿no? En cada contexto, porque lo que acabas de comentar tiene que ver más con el contexto argentino, latinoamericano, en el sentido regional. En Europa, por la experiencia que estamos viendo con los diferentes países, cada país tiene su situación, luego hay claramente algunos países de una parte específica de Europa que tienen algunos retos en común, que tienen que ver con la calidad democrática en general, pero cada país de verdad, y por eso está siendo un desafío, desarrollar el proyecto, es muy difícil también abrir mesas como esta de debate por esa característica típica, digamos, del contexto específico. Y siguiendo con el contexto específico, Claudia, había pensado preguntarte que las SLAP y los FAIR, digamos, tienen en común, sin duda, el hecho de ser amenazas a la democracia, a los derechos humanos, al Estado de Derecho. En sociedades que aún están transitando, digamos, hacia la democracia, ¿no? Estas nuevas, entre comillas, porque ya sabemos que existen hace tiempo, formas de amenaza a la democracia que implican un abuso del sistema judicial, pueden considerarse como una reversión de la promesa del nunca más, de las garantías de no repetición de lo ocurrido en el pasado. Bueno, como todas estas cuestiones, la respuesta no es lineal, ¿no? Es compleja y podría sintetizarla en sí y no. Como nosotros pensamos, el poder económico explica todos estos fenómenos y ahí entonces está el vínculo para la respuesta sí, ¿no? Claramente, tanto el terrorismo de Estado, que hoy ha consagrado por suerte para todos nosotros en la Argentina el nunca más, o sea, la lucha contra el terrorismo de Estado, tuvo como objetivo indudable un proceso de concentración económica y destruir sin ninguna duda, por un lado, los procesos de desarrollo social inclusivo, emancipatorio, y también, por supuesto, a todas aquellas fuerzas políticas que estuvieran en lucha por alcanzar ese objetivo. Este, sin duda, es el objetivo común. Basta pensar, por ejemplo, aquí en la Argentina, lo que significó en términos de redistribución del ingreso, por ejemplo. Cuando uno mira esas cifras, lo tiene muy claro, ¿no? El proceso de desindustrialización, con aumento de la dependencia en materia de exportaciones y, por supuesto, enrolarnos, dejar todo preparado para enrolarnos bajo el consenso de Washington. Pero, quiero decir, los métodos eran otros, las estrategias eran otras y los actores eran otros, y esto explica el no. Entonces, lo que vivimos aquí en Latinoamérica en estos años, a partir de los 80, es un proceso distinto en donde, por ejemplo, la Escuela de las Américas se reemplaza por la USAID, que es la agencia estadounidense para el desarrollo. Y esto explica nuestra actual infocracia. Y si alguien tiene dudas, los invito a repasar los golpes de Estado en América Latina y van a ver entonces el rol que la USAID cumplió en cada uno de ellos. Arrancamos desde Haití en 2004, pasando por los intentos en Venezuela, bueno, nada, y más cerquita acá para tenerlo más fresquito, el rol que cumplió en Brasil con el impeachment del Vilma, en Paraguay, en Ecuador, en Perú, porque antes del golpe tuvieron la entrevista correspondiente, ¿no? Bien. Entonces, estos son los nuevos métodos. Y, por supuesto, que también se producen algunos disciplinamientos, pero son en número mucho menor que el fenómeno de los SLAP, ¿no? Sin ninguna duda. Que, dicho sea de paso, celebro que la comunidad europea empiece a llamar la atención, hasta aturdirnos por el caso de Assange, porque con Julian Assange está preso no solo la libertad de expresión del mundo entero, sino el derecho de todas las personas que habitamos este planeta a tener una información veraz, responsable, que nos permita decidir conscientes y en libertad. Entonces, nuestra organización, por supuesto, está también sumándose al reclamo global de la libertad de Julian Assange. Pero retomando el tema, decía, esto en materia mediática y de política de gran envergadura, pero en materia del Poder Judicial, que también es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente, la Asociación Americana de Juristas, Mercedes, por supuesto que a la tenacidad de Venus a quien nombraban hoy, viene fustigando y denunciando el rol del Poder Judicial, pero fundamentalmente la planificación de esta cooptación del Poder Judicial a través de lo que se inició en el documento Santa Fe II. Es un documento de la CIA, en donde realmente es un plan para Latinoamérica global, pero tiene algunas estrategias reservadas específicamente para el Poder Judicial. Me gusta leer una síntesis, quiero hacer un poco respetuosa de la traducción, para que nadie tiene por qué aceptar lo que uno dice, y lo pueden escuchar e interpretar libremente. Y dice, para promover realmente los derechos humanos, Estados Unidos debería ayudar a fortalecer los sistemas judiciales en la región. También debería diferenciar entre los grupos de los derechos humanos que apoyan al régimen democrático y que apoyan al estatismo. Los derechos humanos solo pueden comprenderse correctamente como los derechos de los hombres hacer que los sistemas de justicia estatales sean responsables. Un sistema ineficaz, atrasado tecnológicamente y con personal insuficiente, no es responsable jurídicamente. La marcha del progreso en América Latina hacia un régimen democrático será cuando el sistema estatal de justicia, tanto los tribunales como la policía, sean debidamente financiados y rindan cuenta entre los funcionarios responsables. Hasta acá podríamos estar todos de acuerdo. Estados Unidos debería estar ayudando a ese proceso directamente en una escala mayor que la actual. En vez de cegarse entre las diferencias entre los grupos de derechos humanos que apoyan al régimen democrático y los que, al estilo de Gramsci, apoyan el estatismo, los formuladores de políticas de Estados Unidos tienen que desarrollar su comprensión de la raíz del problema y atacarla en vez de atacar los síntomas. Clarito, ¿no? Pero lo recomiendo leer porque es muy esclarecedor sobre toda nuestra realidad latinoamericana. Entonces, digo, a partir de acá se explica un poco lo que contaba Andrea, ¿no? Cursos, viajes, que van desde muchos locales también, porque nosotros tuvimos la foto, por ejemplo, del procurador general de la embajada con un conjunto de fiscales y jueces para hablar de cómo manejar la seguridad y el narcotráfico en la Argentina. Pero también hay presiones, también hay carpetazos, todo esto está incluido. Puerta giratoria, pasamos de ser el abogado de las grandes corporaciones en la Argentina a ser vicepresidente de la Corte y por ahí viceversa en algún momento, para no personalizar. Este es el método con el cual se ha cooptado al Poder Judicial durante décadas. Y a los que se resisten, bueno, ¿no, doctor? Operaciones mediáticas, críticas, no, ninguna, fuera nada. Hasta amenazas para que se destituyan. Este es el proceso en Latinoamérica y es importante, me parece, como aporte para lo que están tratando de concretar, entender estas diferencias y entender estos fenómenos para entender muy bien a qué se van a enfrentar, ¿verdad? Porque, y esto por ahí, ahí para cerrar, para no llevar demasiado tiempo, ¿cuál sería nuestra tarea como juristas? ¿No? Por supuesto que es importante pensar en herramientas jurídicas, tanto contra los SLAP, como, por supuesto, contra el LAFER. Estamos en esas discusiones de hace mucho tiempo como organización, nosotros con personas muy esclarecidas en el tema. Pero, este, el tema es que es transversal. Y el tema es que, este, uno de los triunfos que tienen quienes armaron este estado de cosas es que el derecho sea un lenguaje encriptado que se discute en lugares cerrados y ocultos y, sobre todo, de espaldas a la sociedad. Este es el mérito, digo yo, de aquí al maestro Zaffaroni, que vive pensando un derecho para la evolución humana y, además, lo cuenta para que todos lo entendamos, ¿no? Entonces, esta es una primer tarea. Pero, de nuevo, me parece que esto se construye transversalmente con organizaciones sociales, con organizaciones del mundo del trabajo, por supuesto, con organizaciones de derechos humanos y, este, y también con organizaciones políticas. Porque, en verdad, otro sistema de justicia es necesario, indispensable y esto es importante discutirlo con todos. Porque, termino como empecé, la economía o el poder concentrado explica todos estos fenómenos y, en verdad, estamos convencidos que no hay ninguna agenda económica posible, inclusiva, de desarrollo soberano de nuestros pueblos si no tenemos un sistema jurídico y con capacidad de garantizar el desarrollo humano. No hay ninguna posibilidad. Y, entonces, la gran convocatoria creo que es importante trabajar en red, trabajar con otros y, sobre todo, con todos los actores sociales, porque el mundo del derecho solo no puede. Muchísimas gracias, Claudia, y efectivamente, en nuestro proyecto tenemos patrones que son de diferentes organizaciones de la sociedad civil, socios que representan a periodistas, a organizaciones por derechos humanos en general, a otros que vienen de la experiencia más concreta en SLAB, porque esto es necesario, es trabajar en red y, sobre todo, abrir el mundo del derecho a que hablen también con las víctimas que entiendan lo que significan luego enfrentarse cotidianamente a estas amenazas. Creo que tenemos que cerrar a poco a poco el debate de hoy, así que mi última pregunta, doctor Daffaroni, es, ya hemos hablado un poco del contexto latinoamericano, de algunos elementos específicos propios, pero me gustaría saber más cómo, según la experiencia también de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si hay otros elementos que nos pueden ayudar a entender esa tendencia general, regional, a criticar, a silenciar las voces críticas y a restringir de alguna manera el espacio democrático en los últimos años, ya que, como comenté, los datos por ahora nos dicen que Latinoamérica es el continente con más casos de SLAB. y otra pregunta que luego dejó abierta también a Claudia András si quieren contestar y algo comentaste, es de qué manera se pueden enfrentar estas nuevas amenazas antidemocráticas. Bueno, yo creo que ustedes se andan con sutilezas. en América Latina o en nuestra América, no sé qué tanto latinos somos, la verdad que los medios hegemónicos son tan monopólicos que tampoco dejan un gran espacio. Probablemente ustedes tienen un mayor espectro ideológico de medios, nosotros no. Lo que es Televisa, lo que es Azteca, lo que es Regi Globo, lo que es el comercio, lo que es Caracol, lo que es Clarín. Bueno, entonces, con ese tremendo monopolio de medios y con esa construcción, ese poder de construcción de realidad, bueno, si hay algunos militantes que molestan, desaparecen de los medios directamente. Eventualmente se los estigmatiza un poco si es que tienen alguna mayor importancia. Periodistas disidentes no hay, pero si alguno molesta normalmente a algún interés de esos agujeros que se llama criminalidad de mercado, o lo llaman organizada, en conexión con la política, lo matan, listo, es un asunto sencillo. sencillo. Ahí, todo esto se da en un contexto que es diferente, es un contexto donde sí es cierto que nosotros tenemos agresiones colonialistas, tardocolonialistas, en una guerra híbrida, a nuestros estados de derecho, que van desarmando los estados de derecho, lo van escuajeringando, pero no en el sentido de un estado de policía, sino en el sentido de autonomizaciones policiales, de apariciones de grupos de autodefensa, de todo un ámbito de criminalidad de mercado, que ejercen poder punitivo por su cuenta, independientemente del poder punitivo oficial o formal. Y no solo ejercen poder punitivo, sino que ejercen también recaudación fiscal, unos lo llaman corrupción esto, pero bueno, recaudación fiscal al margen del estado. En consecuencia, lo que tenemos son estados deteriorados, y en la medida en que más deteriorado está un estado y pierde control, incluso control territorial, y bueno, pasan estas cosas, de modo que, no, creo que ustedes están observando un fenómeno sutil que entre nosotros no se da con esas características, y ojalá se diera, ojalá se diera con esa amplitud. No, lo que tenemos son agresiones muy groseras, que, no sé, golpes de estado, soft y no tan soft, el de Bolivia no fue muy soft que digamos, el de Perú con 60 muertos, no me parece muy soft que digamos. Bueno, otros sí, fueron impeachment, todas esas cosas, qué sé yo, Celaya, Lugo, en el caso de Castillo ni siquiera hubo un impeachment, hubo una destitución sin escucharlo, sin oírlo, con un juez que me llama a la atención, pero juez de la Corte Suprema que dijo, bueno, ¿para qué lo íbamos a oír si no sabíamos de qué se iba a defender o qué iba a decir? Preso por un, no, preso por un delito de rebelión, delito de rebelión armada, nadie movió un arma y él sabía que nadie movía un arma, y bueno, y un juez que dice, bueno, pero en otra circunstancia de tiempo medio y sin lugar podría ser, haber sido muy grave, sí, claro, cualquier cosa puede ser grave en otras circunstancias. Bueno, son ese tipo de groserías que vivimos, yo no sé, pero no nos llama la atención el ejercicio de poder punitivo siempre en América Latina es extremadamente selectivo, basta ver la población de nuestras prisiones. Hoy tenemos un drama a nivel regional, prisiones superpobladas, pero no superpobladas con 15, 20, 25%, que más o menos los porcentajes tolerables de Naciones Unidas, sino que 200, 300%, y aumenta el número de presos, tenemos más de la mitad de nuestros presos sin condena, es decir, estamos en prisión preventiva, y bueno, ese aumento del número de presos va convirtiendo nuestras cárceles en campos de concentración, cuyo control del orden interno queda en manos de bandas que se pelean entre ellos y dan por resultado decenas de muertos, decapitados, descuartizados, etcétera, que nuestros medios masivos de comunicación filman y lo muestran y dicen, miren, miren qué salvajes son, tienen razón de estar presos. Bueno, no sé, esos fenómenos de motines los vemos a cada rato, no sé si hay alguien de Ecuador acá, pero he estado en Guayaquil hace dos meses, tres meses, y he hablado con los familiares de los muertos, como 500 muertos, un desastre, y no es el único caso. Entonces, no nos puede llamar la atención esta selectividad, es una selectividad, nuestras cárceles están llenas de nuestros campos de concentración, están cada vez más llenos de jóvenes de barrios precarios por delitos contra la propiedad, en algún país más o menos se equilibra con distribución minorista de tóxicos prohibidos, es decir, delincuencia de supervivencia, sin instrucción proveniente de nuestros barrios precarios, se llámese favela, villa miseria, boío, pueblo joven o como sea, sin entrenamiento profesional más o menos especializado, y bueno, eso es una forma de reproducción, lo meten ahí, se reproduce y cuando uno lee las leyes nuestras penitenciarias, la repersonalización, reinserción, qué sé yo, y todas las redes, esto lo escribieron alucinados, gente que estaba loca, sin contacto ninguno con la realidad, ¿no? Sí hay una resubjetivización, el que entra diciendo yo robé sale diciendo yo soy ladrón, es decir, asume el rol desviado, es un entrenamiento reproductivo que tenemos, bueno, en esas condiciones, con un ejercicio de poder punitivo de esa naturaleza, una situación en nuestros jueces, y no solo ya con lo que decía recién, hace un rato Claudia, nuestros jueces son autores inmediatos de penas crueles, inhumanas y degradantes, y eventualmente de homicidios y eventualmente de torturas, y entonces tengo que decir, bueno, sí, son autores inmediatos, de un punto de vista dogmático jurídico, no me cabe la menor duda, hay un injusto de conducta típica anticurídica, la pregunta que me queda es decir, ¿serán culpables? ¿le puedo reprochar? Y sí, sé que están amenazados por el linchamiento mediático, y sé que están amenazados por una serie de politicastros oportunistas y que van a ganar votos de cualquier manera, pero cuando uno llega a la conclusión de decir, nuestros jueces son autores de injustos y son inculpables, como si fueran inimputables, como si estuvieran en un estado de necesidad culpante, bueno, creo que estamos viviendo una situación jurídica de todo el sistema del ejercicio del poder punitivo que es realmente escandalosa. Por eso creo que nos vienen a plantar una sutileza que no es nuestra o si se da entre nosotros muy pequeña y no hay espacio para semejante sutileza. Lo que vivimos es, vivimos un lawfare con sentencias condenatorias que se dan por kilo ahora, la sentencia de dos kilos tiene más fundamento que la de un kilo, entonces salen mil setecientas fojas, mil seiscientas, mil quinientas, este, bueno, y es una técnica, es la técnica del elefante, la llamo yo, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se disimula para que no se note un elefante en la nueve de julio y se llena la nueve de julio de elefantes, claro. Antes, cuando escribíamos con la máquina a mano, la eléctrica y con carbónico, claro, no hacíamos sentencia de mil setecientas fojas, no hacíamos sentencia más corta y que más o menos se notaba lo que queríamos decir. ahora en un mil setecientas hay que recorrer transversalmente hasta que uno encuentra la médula y cuando encuentra la médula se encuentra con que dice, no, bueno, no hay prueba directa, entonces tengo que usar indicios, en el caso de Cristina. En el caso de Rafael Correa, por ejemplo, también llegan a una cosa más o menos así y usan, bajan, bueno, van a agarrar un concepto así de delito de violación de deber, concepto que inventó un alemán, pero que el pobre alemán lo inventó bien, qué sé yo, yo no sé, coincido con Roxin o no, puedo no coincidir, no importa, pero nunca se le ocurrió en Alemania que eso iba a servir para decir, bueno, como es un delito de infracción de deber por parte de todos, no tengo por qué probar lo que hizo cada uno y qué hecho cometió cada uno, entonces con la abrumadora prueba que junté acá, que es lo que todos los empleados enlistaron, doy por probado eso. En el caso de Correa, para colmo dicen, bueno, ¿cómo se prueba la jefatura de Correa? Y por qué, por el poder psicológico, el poder psíquico, el flujo psíquico. Bueno, entonces, bueno, no sé, cuando uno se encuentra con semejantes atrocidades, y dice, bueno, pero aquí, qué sé yo, lo que me están planteando ustedes es, son sutilezas, nosotros no tenemos esas sutilezas, esa situación latinoamericana. Lamentablemente, lamentablemente nos encontramos con, qué sé yo, destitución de un presidente sin escucharlo, está preso por una rebelión armada sin armas, y aparecen 70 personas muertas que son terroristas, Terruco, dice la señora Boluarte. Y terroristas sin armas, terroristas mujeres, terroristas con niños, ¿qué terrorismo hay ahí? ¿De qué me está hablando? Bueno, creo que la señora Boluarte es una inconsciente, diría que en el límite de la inimputabilidad, que no se da cuenta que va a cargar ella con las 70 muertes, y ella se cree que tiene el poder, el poder no es el de ella, el poder es de los que están interesados en la renovación de las concesiones de Fujimori, pero bueno, no importa, esa es la realidad. China asesina el pueblo te repudia, China asesina el pueblo te repudia, China asesina el pueblo te repudia. Bueno, esa es la realidad de nuestra región, por eso, a veces, muchas veces, y asumo la responsabilidad de, la responsabilidad académica, los jueces nuestros no salen de una incubadora, salen de las universidades, salen de las facultades de Derecho, y cometemos el grave error de importar teorías acríticamente, importamos teorías, las sacamos de la aduana, al sacarlas de la aduana no nos damos cuenta de que en su país de origen tienen un sentido político, responden a una, y entonces las copiamos, y bueno, es posible que en el norte una pala sirva para sacar nieve de adelante de la casa y liberar la puerta, nosotros la queremos usar para plantar cocoteros y a veces no tiene el mismo efecto, entonces, sí, creo que lo que nos debemos desde la academia es una revisión de qué derecho estamos enseñando y, sí, imitar algunos, pero no copiarlos, es eso. Muchísimas gracias, de verdad, efectivamente, no podemos aplicar lo que pasa en Europa, claramente, a otros contextos, pero es interesante tener este tipo de conversaciones, ¿no?, para ir conociendo qué pasa una parte u otra del mundo y, bueno, un punto en común hay, hay que formar a juristas diferentes, esto sí, esto es una necesidad común, no sé si Andrea, Claudia, queréis añadir algo más, si hay preguntas, creo que en cinco minutos tenemos que cerrar, bueno. Nada, un saludo muy breve, primero agradecer, por supuesto, porque no lo hice antes a la fundación, por supuesto, en la persona tuya, Lecia, y por supuesto al doctor Garzón, agradecer, como siempre, la generosidad aquí del maestro, agradecerle también a Matías Bailone, que fue un poco quien articuló este encuentro de nuestras organizaciones, que además, juro que no podía estar y pidió mil disculpas, así que agradecer eso también, y bueno, nada, y recordar brevemente que aquí están acompañándonos, como dijo también Andrea, compañeras y compañeros de Perú, a quien vamos a seguir acompañando, vamos a acompañar a otras mesas, ahora a la una tenemos otra mesa sobre presos políticos, esta es nuestra otra realidad, estamos, Latinoamérica está plagada de presos políticos, que tenemos que ir a rescatar y seguir defendiendo para que este oprobio finalmente cese, así que también si quieren están invitados, pero una cosa que sí tampoco quiero dejar de recordar, retomando esto de las groserías y las brutalidades que hay en América Latina, la situación de El Salvador, donde hay más de 45.000 detenidos en forma arbitraria y al principio de inocencia se está yendo quién sabe por dónde, bueno, todas estas cuestiones y estas situaciones en Latinoamérica que como bien decía el doctor es mucho más brutal y yo alguna vez corregíme Raúl si me equivoco, escuché marcar la diferencia en qué pasaba antes con los jueces y jueces. A ver, nuestro sistema judicial por supuesto que desde su origen tendió a proteger el poder económico, ¿no? Por su misma pertenencia de clases sociales, por el mismo rol, siempre se autodefinió como contramayoritario, no por la defensa de minorías vulnerables, sino por ser el límite a los avances de las mayorías y los intereses de las mayorías populares y sobre todo de procesos que protejan a las mayorías. pero lo que ha pasado a partir y yo insisto con el plan trazado por el documento de Santa Fe 2 es esta, podríamos decir una palabra muy argentina, berretización, ¿no? Porque ni siquiera se esfuerzan en hacer una elaboración jurídica que tenga el más mínimo sustento o, qué sé yo, que tenga la más mínima vergüenza por considerarse trabajadores o trabajadoras del derecho. No sé si eso pasa en Europa y esto es importante entonces de nuevo retomar la necesidad de formar y de formar mujeres y hombres trabajadores del derecho, pero de nuevo siempre en absoluta vinculación con nuestra sociedad, porque lo que les pasa además es que se consideran una casta absolutamente superior y separada de lo que le pasa al ciudadano y a la ciudadana común, ¿no? Así que bueno, de nuevo, muchas gracias a todas, a todos, muchas gracias Raúl, muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos. Hace mucho tiempo en España, solamente es que me ha recordado la compañera cuando hablaba de los jueces, había una idea de que los jueces para ser independientes y no contaminarse, tenían que estar como en una especie de cápsula virginal, pero claro, en esa cápsula virginal además estaban todas las élites del poder, lo que se establecía y se llamaba como las fuerzas vivas de la sociedad, es decir, todos aquellos que tenían una posición económica y de poder, esa era la no contaminación, el juez, la juez, el fiscal, las fiscales, se contaminaban si se mezclaban con la sociedad, con el pueblo, esa visión vicaria de la justicia ha vuelto otra vez a estar presente, cuando hablamos de Lofer, siempre decimos que el poder político copta a los jueces, que el poder económico y financiero los atrae, los engaña, los convence, pero yo creo que es al contrario, es decir, cualquier juez, jueza, fiscal, cualquier operador jurídico sabe cuáles son las leyes, qué es lo que tiene que cumplir, cuáles son los derechos que tiene que respetar, si no lo hace es porque se presta a ese sometimiento, es decir, se ofrece a esa corrupción, a ese poder atrayente, quienes van al agua escondido no van engañados, van a una reunión patrocinada por una corporación mediática para tramar algo, es decir, no es nada casual, por tanto, la responsabilidad de los jueces se pone en primer lugar por encima de cualquier otra responsabilidad, porque podemos pensar que el poder económico, el poder político tiende siempre a penetrar a otros para autoprotegerse, el grave problema es de quien se deja precisamente convencer y atraer y quienes denuncian esa situación quedan en una vulnerabilidad absoluta, porque ni tienen protección por parte del poder económico, financiero, político, ni al ser cooptado el poder judicial o algunos de sus representantes pueden tener la protección de quien tendría que proteger a las víctimas y a estos mismos alertadores o personas que se la juegan por una idea que a veces puede ser interesada, por qué no, y otras altruista. Por tanto, el diseño de este tipo de mecanismos que hoy día ya están en marcha en otros escenarios territoriales como la Unión Europea debe de expandirse, debe de establecerse y quizás pueda contribuir a que esto cambie mínimamente. Hay una pregunta. A ver esto, yo se me ocurría la siguiente inquietud para buscar también una respuesta. Los foros que se hacen a nivel internacional hacen un buen diagnóstico y por ejemplo hemos tenido la CELAC que son cuatro puntos importantes, por ejemplo dice la moneda regional, cómo hacemos para no depender de una moneda universal que es el dólar. Otro acuerdo importante por ejemplo está fortalecer los derechos humanos que está haciendo ahora. Otro punto es cómo sustituimos la OEA, sustituirlo por la CELAC y un tercero es cómo invertir en ciencia y tecnología que son cuatro puntos fundamentales para América Latina. Entonces mi pregunta sería a través del doctor que puede darnos algún caminito cuál sería cuáles pueden ser esos mecanismos de decisión para concretar esto porque si no se quedaría que hay un buen diagnóstico de los foros pero mucho vemos que no camina o no concreta entonces mi pregunta es concretamente cuál sería su caminito para que esto se cumpla porque es fantástico ese diagnóstico gracias bueno eso hay que preguntárselo a los responsables de la política del estado naturalmente bueno no voy a no voy a incurrir en valoraciones de gestión naturalmente es una cuestión de gestión si se promete una cosa y cuando se llega al gobierno se dice bueno me quedo sin proyecto no sé qué proyecto tengo no tengo proyecto y no me alcanzan los votos y entonces uno dice bueno pero decime qué querés hacer y no tengo el qué para qué voy a pensar el qué si no tengo los votos y bueno no vas a conseguir los votos si no tenés un proyecto bueno en fin esa es la situación la situación que vivimos por supuesto sí claro que esos son objetivos pero esos objetivos hay que transitarlos hay que transitarlos con un proyecto ese proyecto tiene que ser un proyecto que se le muestre a la gente se convoca detrás de un proyecto no se convoca porque para qué me van a votar y no sé qué sé yo no tengo el qué porque no voy a tener los votos ese es el grave problema es un problema de gestión política cuidado el problema del judicial también yo no le voy a pasar factura a los gobiernos populares pero tienen su parte de responsabilidad porque se le advirtió en su momento que la institucionalización de nuestro poder judicial argentino es la más irracional que existe en toda América y en toda Europa no hay otra que sea más irracional que la nuestra no tenemos casación no tenemos esta edquisis tenemos la Corte Suprema más chica del mundo bueno qué sé yo el Procurador no lo nombra pero ese es otro problema es un problema de nombramiento pero institucionalmente directamente estos son defectos institucionales hoy se equivocó el Ministro lo que dijo hoy en 1853 los constituyentes nuestros que se fueron a comer los alfajores merengos a Santa Fe previeron en la constitución original nuestra de 1853 una Corte Suprema de 9 ministros cuando teníamos 2 millones y medio de habitantes un ejército zaparrastroso a la mitad del país ocupada por los indios no teníamos ni siquiera no controlábamos ni siquiera todo el territorio después en la reforma en la reforma constitucional trucha de 1860 que no se podía hacer porque por 10 años no se podía reformar la constitución pero lo violaron y la reformaron porque el señor Mitre ganó ganó pavón entonces ahí sí directamente sacaron el número de jueces y Mitre nombra 5 entre los cuales nombra un tipo que le había aconsejado a la valle como fusilar a Dorrego no importa bueno esa es la historia donde nace nuestro poder judicial y si el problema no está en los corruptos en los que se dejan en la minoría que no serán en la Argentina más de 20 25 que se dejan cooptar por los procónsules del poder endeudatorio si no el problema está en el silencio del resto silencio del resto en que sí el resto se refugia en decir bueno miren yo hago mi trabajo vengo temprano atiendo el despacho abro el juzgado hago mi sentencia si no sé nada de política como decía Perón el que no sabe nada de política otro se la hace pero independientemente eso está también también reforzado por una imagen de que el juez tiene que ser apolítico tiene que ser ideológico tiene que ser asexuado no sé en consecuencia si hay alguien que es todo eso sa es decir que no es nada yo creo que tiene que ser un paciente psiquiátrico y no un juez bueno porque realmente cada uno vive en la sociedad le gusta la partidaria de un cuadro de fútbol tiene determinada concepción será más liberal será más conservador le gustará la protectora de animales no le gustará no importa pero bueno es un ser humano y como decía un famoso procesalista italiano en algún momento ¿cómo puedo ser imparcial si soy parte de la sociedad? y sí entonces ¿cuál es la? entonces nunca el poder judicial puede ser imparcial sí como institución sí como persona individual no y la única forma de que sea lo más imparcial posible como institución es el pluralismo ideológico interno y el debate público en Italia cada cual sabe para dónde patea cada juez si son de derecha si son de izquierda si son de centro incluso hasta pueden pueden ser candidatos a diputados después cuando terminan vuelven pero es cierto no, no ya sé que los italianos critican terrible bueno pero ustedes tienen un consejo de la magistratura que se agarró a patada porque un señor un día dijo a los consejeros en vez de nombrarlos los jueces los va a nombrar el parlamento ah bueno claro los jueces son inimputables entonces claro no, bueno porque eran todos jueces franquistas los italianos también salieron de jueces fallistas y sin embargo tuvieron un consejo en la magistratura que le puso límite a muchas cosas bueno este sí la única imparcialidad posible humanamente exigible es la de la institución con un pluralismo ideológico interno ahora qué situación hemos llegado con nuestra cúpula hemos llegado a una corte suprema que no tiene precedente tuvimos cortes supremas horripilantes la corte suprema oligárquica que Perón somete a juicio político en el 47 para destituirla era una corte oligárquica con un liberal pseudo-liberal de liberal nada pero no importa de liberal político nada pero bueno aquella concepción una corte con la cual uno podía enfrentarse ideológicamente decir bueno yo estoy de acuerdo porque ustedes son unos reaccionarios que piensan así 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 sí la corte de la mayoría automática sí neoliberales privatistas sí enfrentaba la criticaba ustedes que están vendiendo el país etcétera sí había una idea ustedes me quieren decir esta corte qué ideología tiene por favor dígame porque yo no puedo discutir ideológicamente con esta corte porque no hay ideología no sé qué hacen sé las cosas que hacen pero pero no me responde no hay una concepción ideológica con la cual puede enfrentarme entonces esto esto ya es un grado de deterioro mucho mayor que el que tuvimos con otras cortes anteriores y no porque nuestro poder judicial tenga una historia lucida ni muy luminosa no ni menos progresista pero por lo menos tenían ideas en las cuales uno podía contrastar hoy hoy no existe eso hoy no hoy es una lucha de poder rara como puede estar en el en el mismo nivel en que podría darse en la sociedad de fomento del barrio o en la unidad básica de la esquina sí pero sin un contexto ideológico que diga bueno me puedo enfrentar ideológicamente le puedo discutir ideológicamente no puedo es decir preferiría tener enfrente a Carl Schmitt por lo menos un nazi inteligente no discutía bueno ya podemos cerrar el debate y desde FIPCAR nuevamente agradecer la disponibilidad a nuestros panelistas doctor Taffaroni Andrea Blausich Claudia Roca nuestro presidente Baltazar y a todas las personas aquí que nos han escuchado hoy muchas gracias muchas gracias vale 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 dame una foto gracias gracias